bienvenidos al canal del conspira loco se sigue complicando la situación en irak y en iran por el tema del asesinato del general soleim mani fijate esta nota de reuters irak ha recibido una carta de eeuu sobre la retirada de tropas dice el primer ministro este es el primer ministro de irak dice acá el el comando de operaciones militares iraquí ha recibido una carta del ejército estadounidense concerniente a una posible retirada de sus tropas del país dijo este martes el primer ministro abdel abdul mahdi y acá dice otra nota de hispan tv o tan reducida tropas en irak por temor a una represalia de irán la organización de tratado de atlántico norte liderada por eeuu ha anunciado este martes que retirará temporalmente a sus efectivos de irak por cuestiones de seguridad y aquí otra nota complementaria de hispan tv irak irak fuerzas foráneas tienen misión diferente a lucha contra daesh el premier en funciones de irak adele abdul mahdi afirma que la misión de las fuerzas foráneas en su país ha adquirido una dimensión diferente a la eliminación de daesh es decir le han cambiado las las órdenes a los militares en este en ese país los militares que están desplegados en irak y acá es una nota de independent que dice el presidente presidente ruso vladimir putin aterriza en damasco en una visita no anunciada el señor putin se reúne con asad en una base militar rusa en la capital en damasco esto ocurrió hoy martes 7 de enero de 2020 donde los dos líderes discutieron la situación militar en el país en siria de acuerdo al kremlin todo esto da para pensar que están esté tratando de bajar un poco la atención para eventualmente negociar y que las cosas esté fluyan de manera pacífica sin embargo fíjate esto que te voy a mostrar ahora esta es una nota de mail online un diario inglés dice el pentágono envía seis bombarderos estratégicos b-52 a la base militar en la isla diego garcía esto es cerca de la india que está más allá del rango de alcance de los misiles balísticos iraníes para preparar un ataque a teherán si se da la orden estos son los aviones b-52 que pueden cargar este bombas nucleares y dice acá el departamento de defensa está enviando seis bombarderos b-52 a la base militar de la isla diego garcía en el norte del océano índico como preparación para una posible acción militar contra irán a medida que avance entonces cuál es la cuestión están retirando las tropas de irak porque se están preparando para una negociación y quieren bajar un poco las tensiones o se están preparando para bombardear con armas con artefactos nucleares irán y eventualmente irak esperemos que esto sea solo sea parte de los movimientos estratégicos y que en realidad esto sea una simple negociación y que haya paz y que esto no escale veremos qué ocurre gracias por ver este vídeo y por compartirlo